Católica de Tachira, Radio Natividad, la voz de Dios. Ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Habrán buena música y muy contentos porque el Señor nos permite en este momento estar los dos. Bienvenida, señora Isidra, para Fiesta en el Cielo. Bienvenidos, radio oyentes, de verdad que me hace falta más a mí, de verdad, estar aquí. Este ratico para mí es un tesoro porque, bueno, dando uno recibe y claro, pero hay veces que tiene que, bueno, darle prioridad en un momento dado a las cosas de familiares, ¿verdad? Bendito sea Dios por lo que me ha tocado estos días atender a mi cuñado y su esposa. Bueno, bendito sea Dios. Hoy también están hoy haciendo un examen que el Señor derrame su gracia, su amor y su bendición sobre él y, bueno, esperamos en Dios que le devuelva su salud. Así que sean ustedes, queridos radio oyentes, hoy los saludo con muchísimo cariño y, bueno, con la alegría de saber que dando uno recibe, que nos hace falta justamente este ratico de poder comentar, de poder leer un trocito de la palabra, de estar ahí en sintonía y en compañía de cada uno de ustedes, queridos radio oyentes. Así que nos disponemos a estar en este programa Despier, que es de gran valor, que es el, se me fue el nombre, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza de Fiesta en el Cielo. ¿Dios puede darse a ustedes con abundancia? Bueno, entonces, ¿cómo están ustedes? Vamos a saludarlos, a entusiasmarnos, animarnos, a saber qué es lo que nosotros necesitamos. La palabra de Dios nos da a nosotros una orden. Esa orden es para que nosotros comencemos a ponerla en práctica, para que dé fruto y el fruto sea abundante. Y a su tiempo. ¡Ay, qué linda! Uno ve que es el equipo. Eso es, por eso es que, Dios mío, gracias a Dios, porque el Señor me permite en este momento estar con la señora Isidra. ¿Ustedes la conocen? La señora Isidra. Pase adelante, señora Isidra. ¿Cómo estás? Ya la saludamos. Ah, ya la saludamos. Está más. Ay, Dios mío, está más perdido. Bueno, pero el Señor nos da esta oportunidad de nosotros entender, comprender todo lo que el Señor quiere a través de cada uno de nosotros. ¿Cómo aprendemos? A ver, ¿cómo aprendemos nosotros? Primero, sintonizando Radio Natividad para que una y otra y otra vez repitamos y oímos en un estilo, en una voz diferente, la palabra de Dios. La misma palabra. ¿Por qué? Porque es la liturgia. Oiga, la liturgia. ¿Y qué es lo que hace la liturgia en nosotros, Isidra? Actualiza el misterio. Porque recordemos que todo lo de Dios es un misterio y no lo vamos a entender y comprender desde la razón. Tenemos que entrar justamente en esa dimensión de la oración, en esa dimensión que da solo el Espíritu Santo para nosotros tener la revelación que viene de Dios, porque no es el conocimiento a secas. No, no, no. Es el conocimiento que nos viene de Dios para que nosotros podamos, o sea, dando, nosotros también podamos recibir, que podamos crecer cada día en el conocimiento del Señor, que ese conocimiento nos vaya llevando. Poco a poco, porque el Señor nos podría de verdad de una vez por todas enseñar las cosas, pero no, Él respeta mucho nuestra libertad y nos da la posibilidad de que nosotros, con mucha gracia de Él, podamos entender y comprender lo que Él nos quiere decir, porque siempre en el Señor vamos a encontrar la novedad, la novedad del Evangelio, la novedad de la Buena Nueva, la novedad de lo que el Señor nos quiere decir y que nosotros debemos aprender la novedad de cada uno de los mandatos del Señor, que Él nos los da, pero que nos los da con tanto amor, tanto cariño. Y porque es un Padre bueno, un Padre Dios que nos ama, nos corrige, sí, porque somos sus hijos, y por eso nos corrige, pero lo hace con una mortal que uno ni se da cuenta cuando está recibiendo la corrección de Dios por ese amor infinito que Él nos va dando y enseñando. Ahora sí entendemos por qué el Señor mandó de dos en dos, Isidro, ¿por qué el Señor manda de dos en dos? Claro, porque lo que le queda escapa al uno, el otro lo tiene, ¿no? Ah, porque eso somos equipo precisamente, por eso necesitamos nosotros entender y comprender lo que el Señor quiere enseñarnos, los envió de dos en dos. ¡Aleluya! Esa fue la manera como se va a evangelizar, de dos en dos. Entonces, mire, exhortación a la generosidad. Aquí tenemos en la palabra de hoy, de la liturgia de hoy, y mire lo que nos dice. Esto es para todos nosotros, todos los que están oyendo, los que están viendo a través de www.radionatividadtv.com y los que están oyendo a través de esa experiencia hermosa que el Señor nos regala, que el Señor nos permite. Dice, acuérdense de esto, dice la segunda lectura, la primera lectura, no, el segundo de Corintios, capítulo 9, del versículo 6 en adelante. Acuérdense de esto, el que siembra poco, el que siembra poco, el que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Epa, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darle a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras. La Escritura dice, ha dado abundantemente a los pobres y su generosidad permanece para siempre. Dios, que da la semilla que se siembra, el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y lo hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Así tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán dar generosamente la colecta que ustedes envíen por medio de nosotros será motivo de que los hermanos den gracias a Dios, porque al llevar esta ayuda a los hermanos no solamente les llevamos a los que le haga falta, sino que también los movemos a dar muchas gracias a Dios. Palabra de Dios. De Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Es una eterna enseñanza. El Señor siempre nos anda enseñando, pero nosotros nuestra dureza de corazón y nuestra dureza de nuestra mente y todo, no nos permite que entremos en esa dimensión, pero de verdad que lo que el Señor nos dice en cada texto, en cada palabra suya es una gran verdad. Mire, qué enseñanza la que nos trae hoy en esta palabra de segunda de Corintios nueve del seis y el siguiente. O sea, cómo de verdad nosotros somos, tenemos que tener generosidad al compartir cada uno de lo mismo que Dios nos ha dado, poder dar de eso. y eso nos va a traer mucha bendición de nuestro Dios. Pero no, nosotros somos, pues nuestro pecado nos lleva a ser egoístas y nos cuesta compartir lo que Dios mismo nos ha dado. Nos cuesta compartir qué tal si eso fuera únicamente por méritos nuestros. Ahí sí es verdad que menos que podíamos dar. Oiga, esto nos hace recordar Isidro, yo no sé si hemos oído esas expresiones que la oímos cada vez. Es que el diezmo eso es los evangélicos que son los que hablan del diezmo. No, señor, nosotros tenemos que entender y comprender que estamos en la iglesia que se abrió las puertas para que entrara toda, 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 ¿cómo se llama? Toda persona, todos, los pecadores, los pecadores, bueno, imagínense, por eso necesitamos nosotros aquí siempre proclamamos todos los días a través de Radio Natividad. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente, hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Nosotros estamos en la iglesia, en la iglesia que es la en salida, en esa experiencia hermosa que el Señor nos va regalando. ¿Y qué va, qué nos dice la palabra? Bueno, aquí siempre proclamamos Lucas 6.38, si ese es evangelio, Lucas 6.38, ¿qué dice? Y a propósito, mire, en esta iglesia, perdón, pero no le he dicho, den y se darán una medida grande, apretada y rebosante, con la medida que midan, serán medidas, que también, o sea, en este hablar de que somos iglesia en salida, tenemos recordarles a todas las personas allá en Palmar de la Copa que tenemos una evangelización, este sábado vamos a estar allá si Dios quiere, el grupo de la Fundación Ver Vivida haciendo y también el grupo de allá de servidores y catequistas y toda esta gente que sirve al Señor en la iglesia, vamos a estar visitando los hogares. Haciendo equipo, haciendo iglesia. Y visitando los hogares para poder, o sea, que reciban el mensaje y animarlos porque justamente la fiesta patronal de San Juan Eudis y el Padre nos ha invitado, el párroco nos ha invitado justamente para que vayamos y tengamos esta experiencia. Recordemos, dando, recibimos, somos nosotros los primeros que recibimos cuando vamos a dar y más cuando vamos a dar la Palabra de Dios. Así que vamos a darle, a ver, Isidro, tiempo, talento y tesoro. ¿Cómo? Tiempo, tiempo, talento y tesoro. Eso, ese es el equipo con que vamos a trabajar. Tiempo, talento y tesoro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actuando en nosotros. El Padre piensa, el Hijo habla y el Espíritu Santo actúa. Eso lo tenemos que tener muy bien. cuando nosotros hemos rezado el Rosario, no, eso no fue de otra gente que nos vino a enseñar. No, 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 no. A ver, ¿cómo es que decimos a la Virgen? Virgen purísima y castísima antes del parto hacernos humildes, mansos, castos. En pensamientos, palabras y obras. Pensamientos, palabras y obras. Vamos entonces a darle tiempo, talento y tesoro. ¿Cómo es la cosa? Tiempo, talento y tesoro. Así es que vamos a aprender esto para para que nosotros sepamos qué es lo que nos dice esta experiencia y sobre todo hoy la liturgia de hoy en la iglesia a la que tú perteneces. ¿Cómo es? Sí, señor, esta iglesia que el Papa nos dio un mensaje para los jóvenes y como nos sentimos jóvenes pues no, hombre, todos recibimos ese mensaje. La juventud, la alegría, el entusiasmo, el deseo de rejuvenecernos como las águilas, caminará y no se cansará, correrá y no se fatigará. Asimismo, vamos a recibir las promesas del Señor que se nos hacen a nosotros activos para entrar en el territorio que tenemos que conquistar. ¿Cuáles son el territorio que tenemos que conquistar? esas personas que no se entusiasman por pertenecer a la iglesia y de pronto un mensaje los hace cambiar y hay la oportunidad de ese hombre nuevo. ¿Qué es el hombre nuevo? Cuando tiene un mensaje hombre, varón y hembra, ¿no? Que tiene un mensaje en su corazón y comienza a vivir la alegría de los hijos de Dios. Vamos entonces a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes. Bueno, el problema gravísimo para nosotros los católicos es el problema gravísimo porque nosotros siempre tenemos una defensiva. Eso del diezmo eso no es con nosotros. Eso de dar no es con nosotros. ¿Cómo quiere usted que la obra de Dios salga adelante? ¿Cómo puede? Entonces, el problema de nosotros los católicos es que cuando nos metemos la mano al bolsillo, el alacrán nos asalta y entonces sacamos rápidamente la mano del bolsillo y entonces ¿cuál es la moneda que damos en la limona? En limona y la llamamos limón precisamente porque buscamos la moneda más chiquita para dar. ¿Cuál será el problema? ¿Cuál es el problema? Nosotros necesitamos ser desprendidos. Vamos a volver a leer la palabra de Dios que nos ayudará a que nosotros ustedes escuchando viendo en www.radionatividad.tv.com Sí, viendo y entendiendo y comprendiendo ustedes y nosotros vamos a entender y comprender qué dice el Señor en la segunda carta de los Corintios capítulo 9 Acuérdense de esto Acuérdense es que tenemos que acordarnos el que poco siembra poco cosecha el que siembra mucho mucho cosecha cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza porque Dios ama al que da con alegría Dios puede darle a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras la escritura dice ha dado abundantemente a los pobres y su generosidad permanece para siempre Dios que da la semilla que se siembra Dios que da la semilla que se siembra y el alimento que se come les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y les hará crecer y hallará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha palabra de Dios entonces que es lo que necesitamos nosotros a ver con voz fuerte segura y todo lo demás que necesitamos nosotros Isidra Méndez pues escuchar la palabra del Señor y hacer caso a lo que el Señor nos dice porque en lo que el Señor nos dice es la verdad y nosotros tenemos que caminar según la verdad y siendo obedientes justamente a lo que el Señor nos va proponiendo porque eso nos va a traer paz, gozo y alegría cuando nosotros somos obedientes a lo que el Señor nos pide entonces ¿cómo le parece a usted eso de dar? ¿cómo le parece a usted la palabra esa de Lucas 6.38? ¿esa no le gusta aprendándonos ese texto? no, 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 no ese no den y se os dará eso mire oigan, oigan las promesas del Señor mía son den y se os dará una medida grande apretada rebosante con la medida que midan serán medidos esto es para que nosotros seamos generosos con con Radio Natividad con la parroquia con la gente de que está en cada uno de sus trabajos de evangelización allá donde usted está prestando un servicio cualquiera el apostolado nosotros estamos en la iglesia en salida y ¿cuál es esa iglesia en salida? esa que precisamente a la que tú perteneces esos apostolados esas experiencias que están surgiendo en la iglesia en estos momentos ¿cómo se va a mantener todo lo que significa mantener lo que significa llevar el evangelio? estamos llamados a llevar el evangelio y extender el reino de los cielos esa es la tarea que cada uno cada uno de nosotros tenemos como bautizados que somos es que es como bautizados no porque yo participo en tal o cual apostolado no es que tengo tengo esa tarea dada por el señor de que tenemos que todos ser instrumentos en la extensión del reino de los cielos hablar de Dios hablar de las maravillas de Dios hablar del evangelio llevar al conocimiento del señor a muchas otras personas porque Jesucristo tiene que ser conocido amado y servido y recordemos que cuando el señor Jesucristo es conocido amado y servido el hombre es más hombre más digno y más libre y más libre bueno vamos a darle gracias a Dios a ver quienes están orando por el monseñor Mario Moronta a quienes están orando y pidiéndole al señor por su salud bendito sea Dios vamos entonces a escuchar la respuesta de su oración de ver a nuestro monseñor con salud bendito sea Dios y lo que falta porque el señor quiere hacer grandes cosas en los instrumentos de Dios cuando estudiamos el misterio de la Eucaristía sea en el catecismo en la teología o en las lecturas espirituales que hacemos vamos a descubrir que hay seis elementos que constituyen en forma sintética toda la doctrina de la Eucaristía la comunión la comensalidad la celebración del misterio pascual junto con la idea de memoria la presencia y la vida de una iglesia que es cuerpo de Cristo estos seis elementos hay que tenerlos en cuenta porque se conjugan no es que estén separados unos de otros y de vez en cuando podemos insistir en alguno de ellos sino que forman un todo para demostrar que es sacramento con tanto signo sensible de la gracia de Dios que nos permite vivir en comunión que nos permite reconocer la presencia viva del Señor que nos permite hacer la memoria que nos permite ejercer el sacerdocio tanto el de los fieles como el ministerial y que nos permite vivir en una iglesia que es cuerpo de Cristo que alcanza a toda la humanidad para darle la salvación no olvidemos que como sacramento la Eucaristía también es signo sensible de la gracia de la salvación que nosotros vivimos compartimos desde nuestra participación activa en la Eucaristía pero también haciéndola llegar en sus efectos a los demás me encantan de verdad me encantan de verdad estas enseñanzas de Monseñor Mario Moronta pequeña pero bien sustanciosa mire que misterio saber que el misterio de la Eucaristía es un misterio único exclusivo y especial en la gran manifestación de Dios que se quiso quedar con nosotros hasta la consumación de los siglos que es comunión con el Señor que es la grandeza por eso la Eucaristía es el culmen de toda oración lo máximo verdad en toda nuestra oración la celebración o sea vivimos ahí la celebración pascual es sacramento según un signo sensible de la presencia viva y real del Señor cuánto tenemos nosotros en la celebración de la Eucaristía y muchas veces no lo hemos descubierto a estas alturas no hemos descubierto la grandeza del Señor que se manifiesta en medio de nosotros a través del sacramento de la Eucaristía que Él ha elegido a estos hombres sacerdotes elegidos por Dios para hacerse Él presente a través de ellos por la gracia y el poder del Espíritu Santo porque cuando ellos por eso la gracia cuando ellos consagran la gracia y la eficacia les viene de Dios y es el Señor mismo que se hace tan presente tan vivo y tan real por eso es el culmen es lo máximo es lo más grande que nosotros tenemos y por eso tenemos que con estas enseñanzas que Monseñor nos ha ido dando y que seguramente tiene muchas más por ahí para darnos escuchémoslas y pidamosle al Señor que nosotros podamos creer porque es que el problema nuestro es la fe poder creer entender y comprender creer en el Señor y creer lo que el Señor nos dice para que nosotros podamos crecer en el conocimiento del Señor y que nuestra fe sea una fe viva inconmovible como una roca como nos lo dice la oración de la Legión de María una fe firme inconmovible como una roca porque tenemos regalos muy grandes del Señor a través de toda esta vida sacramental que es lo que hemos venido recibiendo a través de todas estas catequeses de Monseñor Mario Moronte y fíjense ustedes estando en presencia del Señor mismo el Señor Jesucristo había una convocatoria grande y entonces judíos que se habían convertido al Señor y estaban siguiendo al Señor y miren a ver qué es lo que pasa dice le preguntaron al Señor ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que hagamos? ¿qué debemos? esta es una pregunta justamente de los judíos ¿qué debemos hacer para realizar las obras que Dios quiere que le hagamos? Jesús les contestó la única obra que Dios quiere es que crean en aquel en el que ha enviado le preguntaron entonces ¿y qué señal puedes darnos para que al verla te creamos? ¿cuáles son tus obras? nuestros antepasados comieron el maná en el desierto como dice la escritura les dio a comer pan del cielo Jesús les contestó les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo les aseguro que no fue Moisés quien les dio a ustedes el pan del cielo sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo porque el pan que Dios da es el que ha bajado del cielo y da vida al mundo ellos les pidieron Señor danos siempre ese pan Jesús les dijo yo soy el pan de vida mira esto Isidro yo soy el pan de vida el que viene a mí nunca tendrá hambre el que cree en mí nunca tendrá sed pero como ya les dije ustedes no creen aunque me han visto todos los que el Padre me da vienen a mí y los que vienen a mí no los echaré fuera porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado sino que los resucite en el día último porque la voluntad de mi Padre es que todos los que muera los que miran al Hijo de Dios y creen en Él tengan vida eterna yo los resucitaré en el último día por esto los judíos comenzaron a murmurar de Jesús porque afirmó yo soy el pan que ha bajado del cielo y dijeron no es este Jesús el Hijo de José nosotros conocemos a su padre y a su madre como dice ahora que ha bajado del cielo Jesús les dijo dejen de murmurar nadie puede venir a mí sino lo trae el Padre que me ha enviado y yo lo resucitaré en el último día en los libros de los profetas dice Dios instruirá a todos Dios instruirá a todos así que todos los que escuchan al Padre y aprenden de Él vienen a mí no es que alguno haya visto al Padre el único que lo ha visto es el que procede de Dios les aseguro quien cree tiene vida eterna yo soy el pan que da vida los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de eso murieron pero yo hablo del pan que ha bajado del cielo quien come de él no muere yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que come este pan vivirá para siempre el pan que yo daré es mi propia carne lo daré por la vida del mundo los judíos se pusieron los judíos se pusieron a discutir unos con otros como puede este darnos a comer su propia carne Jesús le dio les aseguro que si ustedes no comen la carne del hijo del hombre y beben su sangre no tendrán vida el que come mi carne bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día porque mi carne es verdadera comida mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él el Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él de la misma manera el que se alimenta de mí vivirá por mí hablo del pan que ha bajado del cielo este pan es como el maná que comieron los antepasados de ustedes que a pesar de haberlo comido murieron el que come de este pan vivirá para siempre Jesús enseñó estas cosas en la sinagoga de Cafarnaún al oír estas enseñanzas al oír estas enseñanzas muchos de los que seguían a Jesús esto que dice es muy difícil de aceptar quien puede hacer eso Jesús dándose cuenta de lo que estaban murmurando les preguntó eso les ofende que pasaría entonces si vieran al hijo del hombre subir a donde antes estaba el espíritu es el que da vida la carne no sirve para nada el espíritu es el que da vida la carne no sirve para nada las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida pero todavía hay algunos de ustedes y no creen palabra de Dios ¿qué? bien la vamos señor este es del capítulo 6 del evangelio de San Juan que nos habla con muchísima claridad sobre Eucaristía lo máximo que nosotros tenemos por eso es la gran manifestación del amor de Dios que se hace presente en medio de nosotros su cuerpo su alma su sangre su divinidad mire mire esto mire mi amor que termino con esto Jesús por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no lo concede desde entonces atención desde entonces muchos de los que habían seguido a Jesús los judíos lo dejaron y ya no andaban con él Jesús les preguntó a los doce discípulos ustedes también quieren dejarme ¿ustedes también? y entonces Simón Pedro le contestó señor ¿a quién podemos ir? tus palabras son palabras de vida eterna nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el santo de Dios Jesús les contestó no les he escogido yo a ustedes doce sin embargo uno de ustedes es un diablo al decir esto Jesús hablaba de Judas hijo de Simón y Cariote porque Judas iba a traicionarlo aunque era uno de los doce discípulos palabra del Señor gloria a ti señor Jesús vamos entonces a una pausa y volvemos nuevamente con ustedes Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM la FM de las bendiciones bendiciones hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado bueno ah sí vamos a ver que nos dicen que los todas las ay Dios mío como quisiéramos contestarle a todos la gente primero queremos saludar a David que él tenía un testimonio para darnos porque de verdad mañana lo van a escuchar si Dios nos lo permite si Dios nos lo permite a David pero ahorita le llamamos y justamente le están haciendo sus curas de un accidente que tuvo pero mañana nos van a hablar justamente de esa experiencia del señor este es un muchacho un joven un hombre de Dios pero que de verdad que es una gracia de Dios en él muy especial bueno también saludamos a Kevin Ortiz el estado este semana aniversario ¿no? ¿Cómo va a ser? Que en la semana cumplió años le saludamos muy cariñosamente lo queremos mucho es el esposo de nuestra nieta y bueno y bueno alguien muy conocido también por ustedes tenemos la oportunidad de un buen día conversar aquí en el estudio con Kevin y María Alejandra ¿saben por qué? porque son la imagen de los de los esposos ¿cómo se llama eso? la imagen de los de lo que ha sucedido cuando se va a otra nación con otro lenguaje entonces la imagen moderna de San José y la Virgen María ¿qué sucedió con esta gente? bueno dicen a otro lugar a otra lengua bueno a Egipto y ellos no estuvieron en Egipto estuvieron aquí en el Brasil pero vivieron una experiencia profunda de fe un regalo aprendieron el idioma bueno cuántas cosas ¿verdad? que queremos tenerlos aquí en el programa y desde ya le hacemos la invitación para que ellos hagan su su apartadito para este programa de fiesta en el cielo también un saludo muy especial a Vicky Vicky es una mujer de Dios muy especial muy querida y bueno con un testimonio tremendo gracias a Dios bendito sea Dios por Vicky que no podía ver y en este momento está viendo gloria a Dios el Señor ha hecho cosas grandes en ella así que un saludo muy especial entonces también para Vicky para todas las personas que siempre están en sintonía de esta emisora y de este nuestro programa de fiesta en el cielo para la gente de Seboruco que siempre nos escucha hablando de Vicky porque Vicky es de Seboruco así que un saludo muy especial para todos los oyentes con la gracia del Señor sabemos que el Señor va siendo su obra en cada uno de los corazones porque Dios es grande bondadoso misericordioso compasivo y fiel así que bueno vamos despidiendo ya realmente pero antes volvemos a recordar vamos a tener una evangelización puerta a puerta allá en el Palmar de la Copé ¿Quién es? la Fundación Ver y Vida invitados de quién? del párroco de allá del Palmar de la Copé y bueno los catequistas también están invitados a salir con nosotros de la Fundación Ver y Vida es una bendición ajá catequistas toda esa gente ¿cómo se llama la parroquia? San Juan Eudes porque está justamente de 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 como celebración tendríamos que saber quién es San Juan Eudes para que nosotros podamos entender que lo que estamos sí porque es la fiesta patronal la fiesta patronal la invitación exactamente bueno de esta manera queremos llegar al final del programa porque a la iglesia se empieza a despedir como un circo ¿no? ¿cómo hace el circo? cuénteme que se despide se despide y no se acaba de ir exactamente bueno será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes despidamos del señor que nos bendiga a todos bueno despedirme no quisiera pero no encuentro manera vamos entonces nos vamos sí señor nos vamos con la confianza y la seguridad que el señor nos ha permitido Radio Natividad Dios mío el día que nació Radio Natividad hace 13 años y entonces nosotros estamos contentos de que el señor nos ha permitido parte de esos 13 años han estado estos señores aquí está Isidra y Alí en ese trabajo de evangelizar hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora todos estamos muy contentos de saber que Abraham en buena música nos vamos escuchando aquí en Radio Natividad con qué alegría con la alegría del Rosario que decimos ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias a nuestro Señor Jesucristo Amén Adiós nos despedimos ahora sí porque si no Alí sigue así uy Dios mío menos mal que tengo aquí una ayuda no es que tú eres muy linda mi amor bueno nos vamos ahora sí hemos estado no ya lo dije bueno será hasta mañana cuando nuevamente tendremos muchas cosas nuevas para ustedes adiós no ya lo dije no ya lo dije no ya lo dije no ya lo dije